Ah, para alguno, oye, hay un camión aquí en la avenida del ferrocarril que se ha accidentado, está saliendo fuego y el camionero todavía está dentro. Grande, un trailer. Pues no lo sé, no sabría decirlo. Es que, eh, como no sale de arriba, el camión se ha quedado volcado, pero está saliendo con gasolina, gasolina. Pues menos mal. Está volcado, sí. Es en la avenida, en la entrada de... Samamés. De Samamés. Sí, justo al salir del túnel. Justo al salir del túnel. Sí, sí. No ha sido en romperlo, pero es que... Sí. Pero tiene que estar viendo, a ver si se va a quepar el tío dentro. Ah, sí. Vale. Vale, vale pues. Venga, Hugo. Gracias.